¡Hola! Bienvenidos al resumen semanal de Fabio TV Semana número 10, décima semana del año 2019 con muchísimos, muchísimos videos en este resumen semanal que hace básicamente resumen toda la semana todos los muy buenos videos que hay en YouTube y distintos lugares de Internet en un solo lugar donde vos podés encontrarlos todos. ¿Por qué explico esto? Porque, ¿qué sé yo? Cada tanto entra gente nueva y no sabe de qué se trata esto del resumen semanal. El resumen semanal quiere llegar gracias a Fabian Games. Fabian Games, juegos para PlayStation 4, Xbox One y Switch. Sí, Nintendo Switch, tenés de todo y lo tenés acá en Argentina. ¿Querés juegos físicos? ¿Querés licencias digitales? ¿Querés controladores? ¿Querés fundas? Bueno, lo vas a encontrar todo en Fabian Games que tiene su sitio fabiangames.com o también los podés encontrar en Facebook con Fabian Games Xbox. Te ofrecen tanto mercado en videos como mercado pago, así que ya sabes, si necesitas juegos para Play 4, para Xbox One o para Switch y si quieren los que mencionan el código FABIO van a tener un 6% de descuento en la compra. Y también gracias a todos estos sponsors, estos Patreons, estos productores ejecutivos, más los más productores que están sumando. La verdad, muchas gracias a todos los que se han sumado porque es un trabajo en conjunto de mucha gente que se está animando a apoyar el canal. Lo cual es muy bueno porque es un canalcito chiquito, como ya saben, así que saben que pueden suscribirse. Hay gente que ve los videos pero no se suscribe. Y la verdad que en este, al fin y al cabo, lo que cuenta es el numerito para los que ponen dinero, obviamente. No para ustedes que son un poco más copados. También quiero agradecer muchísimo a estos productores que me han mandado mucho material durante esta semana. Gracias por el material que me dieron y gracias a ellos tenemos que arrancar ya mismo porque hay muchas cosas para ver. Así que arranquemos de esta manera. Y arrancamos otra sección de cine con un corto muy copado, Beard of a Monster. Es un corto sobre el universo Star Wars, hecho por fans, pero está muy bien hecho. De hecho, se van a ir dando cuenta de en qué lugar está y cómo transcurre y cómo sucede todo. Está muy bien filmado, muy bien editado, muy bien todo, absolutamente todo. Así que se los súper recomiendo. Y arrancamos con trailers porque tenemos obviamente el trailer de Game of Thrones, la última sesión, la 8, la que va a ser la última. Cierra la historia. Cierra la historia mucho antes que terminen los libros porque es medio extraño que el autor nunca terminó de escribir lo que tenía que escribir. Y básicamente todo lo que estamos viendo ahora es creado por otros escritores y el cual en supervisión de él. Pero bueno, lamentablemente es otra historia o más o menos con los mismos lineamientos de la original pero no los detalles. También tenemos el segundo trailer de Shazam. Shazam que esperemos sea y de hecho tiene la pinta de ser un poquito más entretenido y divertido que todo lo que ha hecho DC comparado con Marvel, que no ha tenido tanto éxito. Pero tal vez empiece a gustar un poquito porque le empiecen a encontrar la vuelta. También tenemos el trailer de Hellboy pero en versión Red Band. Red Band es cuando te muestran gore de sangre y cosas para adultos. Así que por lo visto al parecer Hellboy va a ser un poquito más interesante que otras películas de este tipo que en las cuales no hay ni una gota de sangre. Añar a una película de ciencia ficción podríamos decir en la cual una nave que lleva a un montón de gente pierde el rumbo y necesita encontrarse en algún momento con algún objeto como para hacer un impulso gravitacional. Arranca medio raro. No sé si voy a poner dos mis fichas a esta película pero me gusta que haya ciencia ficción así que venga. También podemos ir por el lado del terror con Midsommar. Midsommar sería en mitad del verano de Summer pero bueno en los idiomas nórdicos usualmente es Midsommar. Debe ser su noruego o algo por el estilo. Hecho por gente que suele hacer películas de terror así que esto me pinta interesante así que pongo así mis fichas en Midsommar. Y los fans de Terry Pratchett y Neil Gaiman van a tener algo muy interesante que es Good Omens. Una serie de Amazon creo que es basada en los trabajos de estos dos autores. Con lo cual tenemos al mal y al bien juntitos de dos actores que son fantásticos. Con lo cual le pongo muchas fichas en esta serie. Obviamente más el estilo británico de series no el estilo por ahí yankee. Así que las actuaciones por ahí son un poco más tontinas a propósito porque es un estilo. Lo cual a mí me gusta y me divierte bastante. También tenemos segundo trailer de Tolkien. La película basada en el escritor. Es decir la biopic del escritor del Señor de los Anillos del Sin Mariano y del Hobbit. El cual soy fan y ahora es un trailer en el cual se muestra un poquito más de lo que va a ser la película. Me interesa, me interesa bastante. Y tenemos por final Lifelike. Otra película basada en robots que toman conciencias por sobre sí mismos. Parece que está picando mucho al tema. Y el hecho de reemplazar o agregar a la familia seres artificiales. Que de pronto se dan cuenta que tienen sus propios sentimientos. Y durante estos dos días se está peleando en el último bastión que queda de Isis en Siria. Es un pequeño, pequeño, pequeño lugarcito. El cual como están usando muchos escudos humanos cuesta bastante avanzar sobre ellos. Y además está lleno de minas, trampas, ataques suicidas y un montón de cosas. Pero hay un poquito, un pequeño grupo todavía de combatientes de Isis que no se rinden. Que van a resistir hacia el final. Y los kurdos los están pulverizando junto con la coalición norteamericana. Y esto es un video de Vice dentro de ese lugar. La verdad que es bastante jodido el lugar. Y Alex Trebek es el presentador de Chopardy. Un programa de concursos ultra conocido y muy antiguo. Y tuvo esta forma para decirle al público que tiene cáncer de páncreas. Lo cual me parece que es la forma perfecta de encarar ese tipo de problemas. Y hacerlos públicos con la actitud que la verdad es para aplaudirlo al tipo. ¿Y cuál es el verdadero problema que se está dando en muchos países del primer mundo? Con respecto a la pérdida de empleos. No tiene que ver con la pérdida de trabajo ni del PBI. De hecho muchos países siguen creciendo. Sin embargo caen los empleos. Tiene que ver con la automatización. Y justamente ese es el problema. Que no debería ser un problema. Porque debería ser justamente lo que como humanidad nos permitiera descansar un poquito más y poder vivir. Pero lamentablemente no es que todos poseemos nuestros robotitos. Sino que lo poseen las empresas que fabrican cosas. Y eso está generando grandes problemas en muchos lugares del mundo. ¿Cómo solucionarlo? Ni la más mínima idea. Y ya que estamos hablando un poco más del mundo. ¿Cómo los trenes de carga son los que movilizan la mercadería del mundo? Uno cree que es un camioncito. El camioncito es el tramo final usualmente. En la mayoría de los países grandes debe ser el tren. Y estas son las cosas que más me gustan. ¿Cómo hay juegos que sacan, le exprimen al máximo a la vieja Commodore 64? Que es una computadora que tiene muchas limitaciones. Porque estamos hablando que tiene más de casi 40 años. Les diré. El diseño al menos debe estar cerca de 38 o 39 años. Y eso es una computadora con mucho tiempo. Sin embargo se le puede exprimir la potencia al máximo. Y todavía hay juegos que han llevado al límite eso. Lo cual habla muy bien de los desarrolladores. Y es como optimizaban todo hasta el último bit de código. Y esta es la forma de no limpiar un disco de vinilo. Los discos de vinilo. A diferencia de otros tipos de discos más modernos. Tienen las ranuras visibles. Es decir, uno puede con un simple microscopio. O a simple vista verlas. Verlas en detalle con el microscopio obviamente. Y hay gente que las limpiaba de formas que arruinaban el disco. Bueno, hay muchas formas de hacerlo bien. Pero estas son todas las formas de hacerlo mal. Y estas son de las placas de video más extrañas que hay. Obviamente no es para consumo masivo. Simplemente para un uso muy particular. Pero es que en vez de tener conectores normales de monitores. Tiene conectores de red. Y todo lo que es retro y de recauchutar cosas. Es decir, tomar cosas viejas y rearmarlas. Y hacerlas funcionar. Estas son los equipos que se utilizan. Los 80 y los 90. Para hacer agregar gráficos o hacer gráficos para televisión. Y eran equipos dedicados. Es decir, computadoras especialmente dedicadas. Con software especialmente dedicado. Que se dejó de lado por software. Que va dentro de una PC con placas que se enchufan a una PC. Pero hasta los 90 se utilizaba esto. Y esta impresora 3D de luz. Va a estar cambiando un poco la forma de percibirlo. Porque no es una cosa que va haciendo de a capa. Sino que emite o genera el objeto. Todo al mismo tiempo. Muy interesante. Porque no es que vamos haciendo a capitas y tardamos mucho. Sino que hacemos un flash y tenemos el objeto completo. Simplemente haciéndolo girar en un gel. Y proyectando el objeto en 3D. Es muy interesante el de cómo funciona. Obviamente esto todavía ni siquiera es un producto que se pueda comprar. O que sea masivo. Simplemente es un proyecto de laboratorio. Y que funcionó. Y es aquí el Soler. Me manda su videito. En el cual programa un robotito de Python. Que toma videos de YouTube. Los videos de cada categoría y demás. Selecciona. Y agrupa y arma un gran video con todo eso. Sería como hacer un resumen semanal. Pero automatizado. Sin nadie hablando obviamente. En el cual mezcla cosas. Y puede salir cualquier cosa. De hecho sale cualquier cosa. El resultado final es medio caótico. Pero eso es lo que lo hace divertido. Entonces el trabajo está haciendo Tesla. Para construir mejores baterías. Porque uno de los problemas que tiene Tesla. Es que las baterías no son exactamente de Tesla. Sino que son de Panasonic. Panasonic tiene las patentes y la tecnología. Pero se necesita obviamente reducir costos. Porque si no los autos eléctricos van a seguir siendo caros. Entonces Tesla mismo está tratando de encontrar su propio método. Para fabricarlos. Que no es nada fácil. Y este es un video especial para los que les guste. Dejar un gran video en un televisor gigante. Y van a poder hacerlo porque está en 4K el video. Y son las 4 estaciones de Vivaldi. Pero, pero. Y acá viene lo interesante. Con imágenes desde las estaciones faciales internacionales. Con lo cual es fantástico. Vente para los que les gusta el espacio como a mí. Y además puedes dejar muy buena música de fondo. Con lo cual creo que lo voy a hacer. Y esta es la realidad del combate a corta distancia. Típico de películas en las cuales en un espacio muy reducido. Tratan de resolver cosas con armas muy grandes. Y así como la gente del correo. Envía tus cosas cuando haces un pedido. Si, si, si. Lo tratan muy bien. Y esta es la forma casual de explicar los géneros de los videojuegos. Que básicamente son muy pocos si los sabemos resumir. Y recuerdan Steam Hams que se transformó en un meme. Es una escena de los Simpsons en particular. Cuando Skinner tiene que cocinarle un supuesto jamón. Que no le sale. Se le quema todo. Y termina yendo a comprar unas hamburguesas. Bueno. He mostrado muchas versiones de esto. Y esta es una de las mejores que vi. Es de hace unos meses. El video no es nuevo. Lamentablemente. Pero me parece fantástico. Y no lo tenía. Y es la misma escena. Pero dibujada por distintos artistas. Cada 13 segundos. Es decir. 13 segundos lo dibuja uno. 13 de otro. 13 de otro. 13 de otro. Y es excelente el resultado. Y la misión de demostración de SpaceX. La DM-1. La primera demostración. La cual se envió la cápsula Dragon para tripulantes. Es decir. Para pasajeros. A la Estación Espacial Internacional. Y volvió. Y aterrizó perfectamente bien en el mar. Y aterrizó. Salió todo bien y perfecto. Es decir. Fue una misión de 100% perfecta. Con lo cual. Abre las puertas. Es un EEEE. Así para la siguiente misión. Que va a ser con tripulantes. Esta vez humanos reales. No un robotito. Ni un muñeco de plástico. Sino. Estamos hablando de humanos. De verdad. Que van a viajar a la Estación Espacial Internacional. En los próximos meses. Probablemente por julio. Agosto. Por ahí. Tengamos ese vuelo. Todo depende de cómo den los resultados. Y qué visto bueno de la NASA. Obviamente. Pero el video que van a ver. Está muy bueno. Porque te muestra cómo fue todo el proceso. Estuvo fantástico. Y la verdad que es una nave muy linda. De paso. Conseguí video de Hayabusa 2. Aterrizando en Ryugu. Que en realidad no es un aterrizaje. Es un besito que le dio al asteroide. Para sacarle un poco de material. Porque obviamente no hay que alterarlo. Entonces. Tomó una pequeña muestra. Y la verdad que esto es como otra vez la misma discusión. Pero es muy bueno explicarlo desde el punto de vista de la física. Con detalle. Es decir. Las máquinas de movimiento perpetuo son imposibles. Porque bueno. Si querés que un científico te lo explique. O con datos científicos. Acá lo tenés. Y este video es excelente. Todo el 2018. El año 2018 completo. Desde satélite. Viendo la meteorología del planeta Tierra. Y explicada además. No solamente vas a ver. Sino que además te van a estar explicando punto a punto. Qué sucedió durante todo un año. Y cómo se interpreta. Desde la meteorología. Y desde el espacio obviamente. Y por qué el telescopio astronómico James Webb. Está tardando tanto en ser enviado al espacio. Porque debería haber salido hace un tiempo. De hecho debía haber sido este año. Y va a ser por el 2021 recién. Cómo es que se atarraza dos años. El lanzamiento de algo. Que ya está listo. Bueno. Hay muchas razones por ello. Y ya que hablamos de lo que tardó el James Webb. ¿Por qué no hay otro vuelo del Falcon Heavy? Si tuvimos un vuelo excelente. ¿Por qué no hay otro vuelo? Va a haber este año otro vuelo. Pero. Lo que sucede. Es que la mayoría de las cargas. Que viaja al espacio. No tienen ese peso. El peso requerido. O el peso que puede subir el Falcon Heavy. Y eso va a empezar a cambiar. En los próximos años. Cuando tengamos varios lanzadores súper pesados. Por el momento. No es necesario. Esto es interesante. Porque pasa en muchos lugares. Cuando un lugar. Se transforma en un lugar protegido. Y no se puede demoler. Pero el lugar es una porquería. Y nunca logró hacer nada. Bueno. Este es un edificio que le pasa a eso. Y los videos que subo yo. De Kurgers Act. Que pongo muchas veces acá. ¿Podría uno confiar en lo que dice el video? Realmente hay forma de confiarlo. Bueno. Este es un video que explica. Hecho por ellos mismos. ¿Por qué? Ellos creen que sí. Y te dan las fuentes. Es decir. Cómo es el trabajo que hacen. Para recabar toda la información. La verdad que muchos deberían hacer lo mismo. Cada tanto. Una vez cada tanto. De explicar. Cómo es que obtienen la información. Para hacer un video. Afirmando tal cual cosa. Hay muchos que ni siquiera chequean. Y este es el System 1. Un sistema para limpiar los océanos. Todavía no está funcionando bien. Todavía le falta mucho trabajo. Pero la idea juntamente. Es juntar todos los plásticos y basuras. Que se están depositando en el mar. Para tratar de sacarlos y limpiarlos. Que no es precisamente una tarea fácil. Considerando que los océanos cubren el 75% del planeta. Y son enormes. ¿Y por qué los papagayos, los lores y demás. Pueden emitir sonidos como la voz humana. Porque no tienen las cuerdas vocales como nosotros. No tienen para nada. El sistema es totalmente distinto de las aves. Pero ellos sí pueden. Y el petróleo. Una larga pero clara. Concisa historia de cómo fue. Que el petróleo se transformó en tan importante para nosotros. Y en Australia se están preparando para ver el show de Avalon. Y están llegando los aviones. Y es muy bueno el video. Porque más la calidad en que está filmado. La verdad es que es un artista que filma esto. Y así se ve un tanque de la segunda guerra mundial. En este caso un Yerba. Y un cañón de 152 milímetros. Disparando en cámara súper lenta. Es interesante ver como lo mal que sale la bomba. La bala del cañón. Una vez que dispara. Porque son vehículos viejos. Son cañones viejos. Y son municiones viejas. Pero es muy interesante verlo en cámara súper lenta. Y tenemos videos de febrero. Es decir, el mes pasado. Del cañón de Star Wars. Que es donde la fuerza aérea norteamericana suele pasar muy rasante. Muy abajo. Y los camarógrafos pueden estar un poquito más arriba que los aviones. Y muy buena animación de cómo funcionan el M16. Y el AR-15 son los rifles más utilizados en la actualidad del lado occidental. Y al menos el mecanismo. Y este es el funcionamiento. Puedes verlo en detalle. Cada pieza por pieza. Cómo funciona y qué hace. Y este timelapse es increíblemente fantástico. Lo bueno que está. Es la restauración completa de un motor. Pero todo un timelapse. Y dura pocos minutos. Lo cual es muy bueno. Porque es rapidísimo. La verdad el trabajo que hacen es muy bueno. Pero me encanta hacer este tipo de videos. Porque la gente que los hace tiene la paciencia que yo no tendría. Y estos son los mejores videos que van a ver esta semana. Cómo es por dentro un B-24. Un Boeing B-24. Bombardero de la Segunda Guerra Mundial. Pero no solamente cómo es por dentro. En pleno vuelo vamos a poder ver cómo se van metiendo por las distintas secciones. Lo incómodo que es el lugar. Si en ese lugar tenían que estar a 8000 metros de altura tirando bombas sobre Alemania. Y muriéndose de frío con 40 grados bajo cero. Porque eran terribles las condiciones en las cuales trabajaban. Pero básicamente ese es el lugar donde tendrían que bombardear. De hecho muchos de estos se perdieron en combate. Obviamente con las tripulaciones enteras cayendo. Otros se salvaron algunos. Otros la pasaron muy muy mal en campos de concentración. Pero lo cierto es que son los bombardeos que ayudaron a ganar la Segunda Guerra Mundial para el lado occidental. Y nuestro amigo Dan Bat también es sponsor Patreon. Tiene una conexión muy mala porque vive en el sur. Y lamentablemente en Argentina. Las conectividad es una porquería. De hecho somos tercer mundo muy en serio cuando hablamos de conectividad a internet. Y este es el problema que le da para jugar al PlayerUnknown's Battlegrounds. Con un lag que ninguno de ustedes animaría a jugar así. Yo no entiendo por qué Dan sigue jugando con ese lag. Yo me volvería loco. Y este es un teaser de un juego llamado Bombworks. Que me parece fantástico. Que es obviamente de Relé Virtual o hacer ahí para SteamVR. Y es muy interesante toda la mecánica del juego. Bueno mis estimados. Muchas gracias por estar acá acompañándome. Esto ha sido todo por hoy. Tenemos muchísimos videos. Están todos acá abajo en la descripción. Pueden obviamente desplegar y van a ver todos. Pueden dejar su like, suscribirse, compartir el video de amigos y demás. Cosas que nunca hacen. Pero no importa. Yo los quiero igual. Desde ya que vamos a tener más videos en la semana. Esta semana pasada. Como fue, feriado y todo. La verdad decidí tener una vida humana. Y me desconecté un poco. Así que no grabé todo lo que tenía que grabar. Lo voy a grabar ahora. Si, si voy a tener que hacer más videos. Todos compactados juntos. Pero bueno. Tengo el Space Rant que debo. Voy a hablar sobre la Gateway. Es sobre la Estación Espacial Lunar. Así que tengo mucho para hablar en ese video. Va a ser grande. Así que no se preocupen. Va a haber muchos más videos en la media de la semana. Desde ya como siempre. Nos vemos la semana que viene. Con más resumen se van a like. Quiero agradecer a todos los Patreons. Y obviamente sus nombres van a aparecer ahora a continuación. Cuando cierre esto. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!